¡Dame las placas, damas! ¡Dame las placas de la cañoneta! ¡Sos peritos! ¡No, no, no! ¡Dame las placas! ¡Dame las placas! ¡Dame las placas de la cañoneta! ¡Dos apelos no son mis hijos! ¡Yo soy el dueño de esa cañoneta! ¡Yo soy el presidente de esta cañoneta! ¡Dame las placas! ¡Dame las placas, damas! ¡Dame las placas! ¡Dame las placas! ¡Dame las placas! Hermano, yo no le considero a mi hijola es a él. A él, para la gente que estuvo en el hijo mío. Aquí yo vendría a la camioneta del hijo mío. Donde la gente fue para retirar los cabros. Cada vez que vengan al hijo mío me los quieren joder. Cada vez que vengan a mí, ni te quiero conocer. Me conoce, me ha visto su vida. Por la que tú que estuviste me joder. Apuntándome a mí. ¡Me acusaste! ¡Usted me iba a atropellar! ¡Me va a atallar! ¡Me va a atallar! ¡Usted no puede hacer! ¡Usted no puede hacer! ¡Usted no puede hacer! ¡Usted! 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 ¡Alucio de autoridad se llama eso! ¡Alucio de autoridad! ¡Alucio de autoridad! ¿Para qué se la quitan? ¡No, no, no! ¡Me entreguen! ¡Me entreguen! ¡Me entreguen! ¡Me entreguen!